One. El barco de los sueños no era tan gigante. El Titanic, a pesar de su fama por su tamaño colosal, no era tan grande como se suele pensar. De hecho, era solo un poco más grande que otros barcos contemporáneos, como el RMS Mauretania. Two. Boats salvavidas insuficientes. Lamentablemente, solo había suficientes botes salvavidas para el 20% de las personas a bordo del Titanic. Esto se debió a la excesiva confianza de la compañía naviera White Star Line en la insumergibilidad del barco. Three. Imprenta a bordo. El Titanic tenía su propia imprenta, donde se producía el periódico diario del barco, el The Atlantic Bulletin, para mantener informados a los pasajeros durante el viaje. Four. Sin padrino en su viaje inaugural. El Titanic rompió la tradición marítima de tener un padrino en su viaje inaugural. White Star Line quería evitar cualquier comparación con su competidor. La Kuner Line. Five. Un árbol de Navidad gigante. El árbol de Navidad del Titanic era uno de los más grandes jamás vistos en un barco. Estaba decorado con más de 2.000 luces y adornos, creando un ambiente festivo durante las fiestas decembrinas. Six. Caninos a bordo. Entre los pasajeros del Titanic viajaban 12 perros. De ellos, solo tres sobrevivieron al hundimiento, demostrando la lealtad y el apego de estas mascotas a sus dueños. Seven. El pasajero más rico. Benjamin Guggenheim, un magnate estadounidense, era el pasajero más rico a bordo del Titanic. Viajaba con su esposa y su secretaria, disfrutando de las lujosas comodidades del barco. Eight. Molly Brown, la insumergible. Margaret Brown, también conocida como la insumergible Molly Brown, se convirtió en una figura legendaria por su supervivencia al hundimiento del Titanic. Tras el desastre, dedicó su vida a defender los derechos de las mujeres y los niños. Nine. Tripulación de la RMS Carpatia. Entre los pasajeros del Titanic, también viajaban varios miembros de la tripulación de la RMS Carpatia, el barco que rescató a los sobrevivientes del hundimiento. Estos miembros de la tripulación estaban de permiso y regresaban a casa cuando el Titanic chocó contra el iceberg. Ten. El último iceberg. El Titanic chocó contra un iceberg a las 11.40 p.m. del 14 de abril de 1912. El barco se hundió dos horas y 40 minutos después, a las 2.20 a.m. del 15 de abril, dejando un saldo de más de 1.500 víctimas.